Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Consejos Time for English. El error del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de habla latina. Y es decir, I am very fortunate. Esto no está bien. Estáis pensando en español que decimos soy muy afortunado, en este caso afortunada, pero en inglés, fortunate no existe. Así que para decir correctamente soy muy afortunada en inglés, hay que decir I am very fortunate. Repito, I am very fortunate. No es fortunate. No os preocupéis. Cada semana más y mejor aquí, en el blog de Amanda.com.